Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal, su canal, yo soy Barbie Rojas y hoy les voy a enseñar cómo yo hago que mis labios luzcan un poco más grande sin necesidad de cirugía, sí señor, solo con maquillaje Bueno chicas, y lo mejor de todo es que solo vamos a usar tres productos sí, vamos a usar un delineador de labios, un labial, que el labial debe ser más claro que el tono del delineador y un gloss, bueno entonces voy a acercar la cámara y comenzamos Bueno chicas, ahora sí las tengo aquí cerquita de mí, entonces yo siempre que me voy a colocar o me voy a aplicar un labial mate siempre me coloco un bálsamo hidratante o me exfolio un poco los labios en este caso voy a usar este exfoliante de PharmaTodo, es súper bueno, además es económico y lo consigues aquí en Venezuela entonces yo me aplico un poco de eso, lo saco con este cuchillito porque no tengo una palita y lo aplico en mis labios Lo dejo ahí un ratico y luego quito el excedente Bueno chicas, ya yo realicé masajito en mis labios, entonces ahora paso a retirar el excedente lo voy a estar haciendo con una servilleta de esta forma y ya estamos listas para comenzar Ok chicas, y vamos con nuestro primer paso que es delinear nuestro labio entonces que hacemos en la parte central del labio vamos a sobrebordearlo o sea vamos a irnos un poco más afuera de la línea natural de nuestro labio y en esta parte sí, vamos siempre por nuestra línea natural Luego vamos a realizar unas rayitas, vamos a realizar tres rayitas una en el centro y las otras dos aquí y lo mismo hacemos en la parte de arriba y vamos a quedar así Bueno chicas, ahora vamos con nuestro segundo paso y es el labial, este es un labial mate de la marca Balmy es una marca venezolana, me gustan muchísimo sus labiales es en el tono 905, se llama Encanto entonces voy a comenzar a aplicarlo lo aplico de manera que se vayan difuminando nuestras líneas Ahora continúo con nuestro tercer y último paso, voy a usar este gloss de la marca de Victoria's Secret entonces voy a comenzar y solo lo voy a aplicar en esta parte del centro aquí, nada más en esa parte y ya y notan la diferencia, los labios se ven mucho más voluminosos, mucho más grandes yo en realidad no lo tengo así, ustedes saben este fue el resultado final, voy a hacer zoom para que lo vean más de cerca Bueno chicas, esto fue todo, espero les haya gustado y que les sirva de mucho nos vemos en un próximo video en mi rincón de la felicidad no olvides suscribirte, darle like, compartir y darle a la campanita para que estés pendiente de mis próximos videos ¡Mua!